El espectáculo Pasión y Duendes del Caballo Andaluz se exhibirá por Europa durante la próxima semana. La primera salida está prevista para este mismo viernes, en el que 10 caballos, 5 jinetes y 2 bailaoras de Córdoba Ecuestre... ...visitarán la ciudad portuguesa de Lisboa. "...donde hará un espectáculo conjunto con la Escuela Portuguesa de Arte Ecuestre... ...donde desarrollaremos dos números individuales de Córdoba Ecuestre... ...más dos números en conjunto con la Escuela Portuguesa... ...ellos harán a su vez tres números propios... ...y en los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Escuela Portuguesa de Arte Ecuestre". Tras la exhibición de Portugal, Córdoba Ecuestre se desplazará a Alemania... ...donde actuará el 29 de septiembre y los días 3 y 6 de octubre... ...en el criadero de sementales estatal más antiguo del país germano. "...hay una gran feria que es la Marbach Stuhfarl... ...que es una de las ferias más importantes de Europa... ...estamos hablando de Alemania, que es la número uno del caballo en este momento en Europa... ...con un millón de licencias federativas... ...y una multitud enorme de actividades ecuestres de todos los sectores y de todos los tipos". En ambos casos serán estrenos para el espectáculo de Córdoba Ecuestre... ...tras haber actuado ya en países como Rusia, Italia, Francia o Marruecos. ¡Gol, Marcą, Marruecos! Unipo, Marruecos!